Siete de la mañana con 16 minutos, ya se lo veníamos anunciando a partir de ayer miércoles, ya se comenzó con la inmunización a jóvenes de 12 años en adelante con el inmunizante Pfizer. ¿Cuáles son las expectativas? ¿Cuánto es la cantidad de jóvenes que se pretende vacunar en esta nueva etapa del grupo etario? Pues justamente para hablar de este tema, permítame saludar a nuestra invitada porque está con nosotros Alejandra Hidalgo, quien es la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud. Viceministra, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto nuevamente saludarla. ¿Cómo está Edison? El placer es mío, buen día. Viceministra, sin duda alguna vienen buenas noticias para nuestro país y especialmente para los más pequeñitos en esta oportunidad. A partir de los 12 años ya se va a poder vacunar a los jóvenes. ¿Cuáles son las estimaciones? ¿El plan que se va a realizar de ahora en adelante? Y lo que le decía, ¿cuántos jóvenes se estima que se vacunen en el país? Bueno, en relación a la cantidad y a la población que tenemos de 12 a 15 años, son cerca a 913.115 jóvenes, niños y adolescentes. En ese contexto estaríamos hablando de este grupo poblacional que ya desde el día de ayer ha iniciado con este proceso de vacunación y la vacuna autorizada es la vacuna Pfizer. Viceministra, sin duda alguna es importante la labor que se está realizando. Ya las vacunas efectivamente están dispuestas para que los jóvenes asistan. ¿Cuál es el plan a realizar? ¿Cómo van a hacer este tema para que los jóvenes realmente vayan a vacunarse? Mire, en realidad ya las vacunas han sido distribuidas a nivel nacional. Cada centro de salud tiene las vacunas correspondientes. Quiere decir que el niño o el adolescente puede aproximarse a un punto de vacunación o a un establecimiento de salud para recibir su vacuna. ¿Cuáles son los requisitos? El carné de identidad del beneficiario. En este caso puede ser el carné de identidad del niño o del adolescente, el carné de identidad del tutor o los padres que van a acompañar al niño y la autorización, el formulario de autorización que se encuentra en la página del Ministerio de Salud. Con estos requisitos ya el menor de edad puede recibir la vacuna para que empiece a generar las defensas correspondientes en el momento que pueda estar en contacto con un caso COVID positivo. Vice Ministra, ¿pero cómo se va a hacer de pronto la sociabilización de este tema? Porque recordemos que todavía hay muchos padres rezagados, que todavía no creen en la vacuna y se puede topar con este panorama de que hay jóvenes que sí quieren vacunarse porque sí han escuchado de pronto la información verídica y dicen yo sí quiero vacunarme, papá, pero sin la autorización no lo va a poder hacer. Bueno, cada establecimiento de salud tiene un área asignada. En relación al área asignada, lo que sí se podría hacer es que cada director de un centro de salud pueda hacer la coordinación correspondiente con una unidad educativa, que es el lugar en el cual están aglutinados los niños y los adolescentes de estos grupos etarios y a través del director hacer la coordinación con las juntas escolares, por ejemplo, para que se pueda proceder a la vacunación previa autorización de los padres de familia. Esto es necesario, sí, porque la vacuna es un medicamento y al niño o al adolescente, al ser menor de edad, es necesario que pueda presentar el formulario que autorice proceder con la vacuna correspondiente al niño o al adolescente. Esto específicamente se tiene que ir socializando a través de cada centro de salud, a través de cada coordinación. Están los países departamentales quienes deberán realizar este tipo de información a través de las direcciones distritales de educación y de esa forma poder llegar con la información a los padres de familia, pero además poder realizar este tipo de estrategia en unidades educativas para poder contar con una cobertura importante en relación a este grupo poblacional. Viceministra, ¿cómo se van a hacer con los jóvenes que viven en el área rural, aquellos que efectivamente por motivos de fuerza mayor no pueden llegar a estos puntos masivos de vacunación? ¿Ya se ha hecho un plan también para poder llegar a estos lugares? Todos los centros de salud que existen también en el área rural cuentan con la vacuna correspondiente. Quiere decir que los jóvenes y los niños que están en algunas provincias pueden acceder a la vacuna que está en el puesto de salud o centro de salud que existen ya a nivel nacional. Entonces, estas vacunas también se han distribuido específicamente para estos centros de salud porque la cadena de frío, el momento que se descongela la vacuna, se la puede mantener de 2 a 8 grados centígrados. Entonces, quiere decir que la cadena de frío que se utiliza para las otras vacunas, ya una vez descongelada, la vacuna Pfizer también está presente en el área rural. Ahora, viceministra, hay otra de las situaciones por las que está pasando la población y se pregunta, no hace mucho estábamos impulsando para que la gente asistiera a inmunizarse con la tercera dosis, la dosis de refuerzo justamente para no desechar estas vacunas. ¿Cómo estamos en este momento? ¿Podemos correr el riesgo nuevamente de desechar vacunas si es que la gente no asiste? Bueno, en relación a este dato, se había habilitado ya anteriormente la vacunación para la edad de 16 a 17 años. Sí, hasta el día de ayer se ha logrado llegar a una cobertura de 71.004 personas entre esas edades. Se ha distribuido la vacuna igual a nivel nacional y es necesario que cada departamento pueda utilizar las vacunas que ya se han entregado y que están almacenadas en los departamentos. Si bien en este momento usted hace la consulta en relación a la vacuna AstraZeneca de 700.000 dosis que se han distribuido para poder ser utilizadas, evidentemente más del 60% han sido utilizadas, sin embargo, los reportes van llegando de manera progresiva a través de cada sede departamental al PAI nacional. En este momento la vacuna Pfizer debe ser utilizada con estrategias de poder llegar a lugares en los cuales están concentrados los grupos poblacionales y en este caso son las unidades educativas con quienes cada centro de salud debe hacer la coordinación. No nos olvidemos que cada vacuna Pfizer el momento que se descongela tiene un tiempo de vida de 31 días a partir de la fecha que ya ha sido descongelada y se tiene que mantener en una cadena de frío de 2 a 8 grados centígrados. No es lógico que contando con la vacuna no se puedan realizar este tipo de estrategias. Es necesario que las autoridades locales y autoridades departamentales conociendo que se ha descongelado la vacuna y tienen un tiempo de 31 días para poder utilizar, realicen todas las acciones necesarias para ya inocular a la población que está en este momento autorizada. Entonces, deberán realizar diferentes estrategias para poder proceder con la inmunización, empezando por la información que se va brindando y actualización en la información, ya que la vacuna Pfizer es altamente efectiva en estos grupos poblacionales. Viceministra, ya para ir finalizando, ¿cómo están haciendo los controles en los diferentes puntos masivos de vacunación con respecto al suministro de la vacuna? ¿Por qué le digo esto? En un grupo de WhatsApp que yo estoy, le voy a decir con información exacta, uno de mis compañeros ha publicado diciendo necesito a alguien que se quiera aplicar la vacuna porque no pueden abrir el frasco solo para mí. Él decía, necesito a alguien más que se vacune porque en el punto de vacunación le decían no podemos abrirlo solo para una persona. Y esto también es un poco molestoso porque no puedes estar yendo en grupo a vacunarte. Se supone que te está sacando el tiempo para suministrarte la dosis por tu seguridad y no puedes obligar a otra persona a decir acompáñame porque es que a mí solo no me van a vacunar. A ver, le explico un poco. Cada frasco tiene varias dosis. En este caso son seis dosis que tiene un frasco. Si ya culturamos para que se pueda vacunar una persona y son cinco dosis que quedarían pendientes de utilizar, si no tenemos estas cinco personas, se estaría hablando del factor pérdida. Entonces, ahí también es que el personal de salud y con la población se va conversando porque este factor pérdida por una persona y tenemos que hacer los esfuerzos. Evidentemente, en varios puntos de vacunación van haciendo esa socialización para poder vacunar a seis personas ya que cada frasco tiene seis dosis. De lo contrario, estaríamos hablando que este factor pérdida podría incrementar. Es por eso importante que para cada frasco se pueda inmediatamente aperturado el frasco podamos verificar que en los siguientes minutos, horas, pueda llegar otra persona o las seis para evitar este factor pérdida. Y esto no es solamente en esta vacuna sino también en todas las vacunas regulares ya que en este momento, como ustedes conocen, en otros países están a la espera de que puedan llegar las vacunas. Bolivia tiene al momento 15 millones 222 mil dosis que han llegado al país y esto por las gestiones que se ha ido realizando a través del presidente Luis Arce Catacora. Entonces, es necesario poder realizar la aplicación de estas seis dosis que tiene cada frasco y es así que podríamos verificar que pueda evitarse tener este factor pérdida en relación a cada frasco y cada vacuna. Viceministra, ¿y qué importante ha sido esta aclaración para muchas personas que pensaban de que no era que no nos querían vacunar sino también es importante la sociabilización y es importante también el mensaje que hay que invitar a la población en general a que asistan a los puntos masivos de vacunación? Viceministra, ya para ir finalizando el mensaje que le quiere dar usted a toda la población. Invitamos a todos los padres de familia a cuidar la salud de los hijos. Es necesario que nosotros como papás podamos llevar a nuestros hijos de 12 años para adelante a los centros de salud. Démonos unos minutos para poder vacunarlos y de esta manera el momento que se contagien del COVID ya cada niño, cada adolescente va a poder tener las defensas en su organismo y va a poder luchar contra la pandemia. Los invitamos, llévenlos con su carnet de identidad el formulario que autoriza la vacuna. Muchas gracias, Edison, por el tiempo. Viceministra, muchísimas gracias. Que tenga un excelente día. Ahí estaba con nosotros Alejandra Hidalgo, Viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud. Qué importante es esta aclaración y es que no podemos darnos el lujo de desperdiciar las vacunas. Si nosotros hacemos un análisis en el panorama internacional, hay muchos países que todavía no han podido acceder a la gran cantidad de vacunas. Bolivia lo ha logrado gracias a la gestión del presidente Arce y es por eso de que si usted va a asistir a un punto de vacuna y se presenta con este panorama donde le dicen no, mire, no podemos abrir el frasquito solo por usted. Necesitamos que dos o tres personas pues hágalo para aprovechar estas dosis y que no se desperdicien. Siete de la mañana, 30 minutos. Hacemos una breve pausa pero al retornar tenemos mucha más información para compartir.